En el vicepresidente Arreaza, en los vicepresidentes de gobierno, Elías Agua, Rafael Ramírez, Ricardo Menéndez, Héctor Rodríguez y Marcos Torres, en los ministros y ministras voy a delegar, en el primer trimestre del año, voy a delegar toda la agenda política, toda la agenda de gobierno, toda la agenda social y me voy a concentrar las 24 horas del día en el tema de ganar la batalla económica para la prosperidad y la felicidad de nuestro pueblo. No voy a hacer más nada. Así, así, así que se gobierna. Así, así, así que se gobierna. Así que me verán ustedes recorriendo fábricas, recorriendo puertos, recorriendo campos, recorriendo la frontera para derrotar a la mafia criminal que le ha metido una guerra económica a nuestro pueblo. Ustedes me van a acompañar en esta batalla. Yo pido el apoyo de la clase obrana. Pido el apoyo de los empresarios patriotas. Pido el apoyo de la juventud del pueblo. Vamos a convertir el año 2015 en el año del redespegue productivo de la diversificación económica del pueblo, de la economía. Vamos a atender la gran economía. Tenemos que hacer un conjunto de ajustes de equilibrio necesarios. Cuidando el empleo, primer lugar. Cuidando el ingreso, segundo lugar. Fortaleciendo las misiones. La mejor estrategia económica es una estrategia social de desarrollo, de igualdad. Ese es nuestro pensamiento, pues. El pueblo venezolano lo sabe. Pero en lo económico vamos a avanzar en la transformación funcional de políticas, de instituciones. y personalmente como estoy como me dejó el comandante Chávez encargado y dedicado 24 horas del día voy a liberar la agenda de tantos compromisos que hay. Siempre hay compromiso. Ustedes me ven todos los días inaugurar una base de misión socialista un liceo, una escuela echar a andar la cosecha del arroz entregar obras de gobierno de calle está bien, todo eso va a seguir su ritmo pero yo me libero de esas responsabilidades y me dedico 24 horas del día con el apoyo del pueblo a la recuperación productiva de nuestra economía de nuestra patria a ganar la batalla contra las dificultades contra los problemas contra la guerra económica ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Aprobado, pues? ¡Cúmplase! Hay buena sorpresa, les digo. 15 de diciembre 15 de diciembre hace 195 años que cosas de la vida yo lo pensaba ayer nuestro comandante Chávez y el comandante Fidel Castro fundaron el ALBA un 14 de diciembre del año 2004 y resulta que un 14 de diciembre de 1819 Bolívar fundó Colombia y para nosotros el ALBA es como Colombia para Bolívar es el espacio geopolítico geohumano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!